Suspenden oficialmente la huelga de choferes de buses escolares en New York. La huelga de autobuses escolares que duró un total de cinco semanas queda oficialmente suspendida y los empleados regresaron a trabajar el miércoles de la semana pasada. Pedirán investigación federal en caso de militar dominicano asesinado. Familiares de Noel Polanco mostraron frustración por la decisión de un gran jurado en Queens que absolvió de cargos criminales al policía Hassan Handi, la madre del militar Noel Polanco baleado por un oficial de la policía que lo detuvo en medio de una inspección de tránsito en octubre en Grand Central Park, no descansará hasta que se juzgue al responsable. Y Michael Bloomberg intensifica guerra contra la sal en New York. Ya consiguió que 21 compañías hayan reducido el nivel de sodio en los productos que fabrican o venden. La alcalde de Nueva York Michael Bloomberg lucha para mejorar la salud de sus comunidades con una medida que pretende reducir el contenido de sal en los alimentos envasados y en los que sirven en los restaurantes. Bloomberg anunció los progresos en una iniciativa que impulsó en el 2008 con este objetivo y que ha conseguido hasta ahora que 21 compañías hayan reducido el nivel de sodio en los productos que fabrican o venden. Y venden una isla en forma de corazón en New York. El propietario de Petra Isla próximo a Nueva York pide 14 millones de euros. El lote incluye la villa y una isla conocida por su forma de corazón. No es solamente su casi perfecta forma de corazón lo que es especial a la neoyorquina Petra Isla, sino que una gigantesca mansión diseñada por Frank Laurie Rick que ha enfrentado durante años a la fundación del arquitecto con el dueño de la isla. Joseph Massero, que se hizo con esta propiedad única hace más de dos décadas por 750 mil dólares, 1,559 euros, quiere venderla ahora por 20 millones de dólares, 1,14,9 millones de euros, aunque reconoce que solamente hay un millar de personas en el mundo que podrían comprarla a este precio. En un resumen de noticias ocurridas durante el fin de semana desde New York para con punto y coma, les informó Manny Gómez.